¡Ale, compa dulce! ¡Ale, compa dulce! ¡Una tierra de Juárez! ¡Saludamos a todos los jóvenes de la casa de nuestro papá en esta noche! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Hasta parece tiempo! ¡Allá en esta tierra! ¡Un Santiago de Guadalupe para tocar! ¡Desapoyando un mar de espacios! ¡Un Santiago de Guadalupe para tocar! ¡Una pasión de la gente de recuerdo de Guajaja! ¡Una piche! ¡Y si nos unimos a los jóvenes centrales! ¡Santoremos! ¡Santoremos con ayuda! ¡Un pollo revisado! ¡Eso! ¡Ya marcha mucho la gaja de guerrero! ¡Con los jóvenes adorables! ¡Eso! ¡Eso! ¡Amena Martínez! ¡Dispara toda la raza que nos acompaña! ¡Así merito se va conmigo nomás! ¡Todo baila breve! ¡A ver si se le suena a cenar y comprarle! ¡La recarga luego! ¡Así merito! ¡Porque esta es! ¡La mejor, la mejor! ¡Fuerza! ¡De Guadalupe! ¡Puya se le suena a cenar! ¡ special de Guajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar bonito! ¡Eso! ¡Vamos a bailar bonito! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Bilas de Raiden! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Vamos a bailar de verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!